Este domingo, en esta semana, el gobierno presenta un libro blanco de seguridad ante la comunidad internacional, a la sombra de las denuncias de ejecuciones sumarias en el campo. Tiene que ver con la muerte de los hijos de Lea Valle. Esto está causando un impacto enorme a nivel internacional, a nivel de derecho humanitario internacional. ¿Cuál es la agenda del gobierno al tratar de legitimar el uso letal de la fuerza? Es una manera de limpiarse la cara, de lavarse las manos, de decir no, no hemos cometido ningún delito. Un homenaje a la vida y la obra de la poeta Claribel Alegría. Pero no le tengo la muerte. O voy a hacer ceniza y voy a hacer el abono de una planta, o a lo mejor tengo una aventura maravillosa, un viaje lindo. Uno de los clásicos de esta semana, las claves del habla nicaragüense, con los maestros Fernando Silva, Chale Mántica y Carlos Alemán Ocampo. La relación, digamos, más viva de la lengua con el ser. La lengua es para decir realmente lo que uno quiere decir en verdad. Y además, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.